Música Muchas gracias a todo el equipo de AEB Estéreo y a toda su audiencia internacional. Hoy la cabilla.com nos trae un artículo del perseguido político José Rafael Mena que se titula ¿Quién es el enemigo? En su artículo José Mena que al margen de su condición de perseguido viene como ciudadano, peatón y poeta a veces nos narra el país y nos narra su condición unificando historia y memoria la historia de una ruptura y la memoria de seres rotos porque todo ha de pasar siempre por seres especiales y seres despreciables que lamentablemente se pueden definir como humanos tanto por su capacidad para la destrucción como su talento para la creación y es igual de humana la capacidad que tienen algunos seres como Rafael Mena de que aún en su derrota más profunda logran vencer y logran volver a crecer como si la derrota no fuese más que la etapa decisiva de un proceso que debe pasar por el dolor para adquirir valor en todo sentido nos dice Mena que ya no hay patria, no hay país, no hay república, ni sociedad y este servidor podría responderle perfecto porque si han de volver deberá ser a partir de personas que han sufrido por lo tanto personas que han aprendido a existir porque como decía Antonio Porquia poeta a veces y poeta siempre el hombre que no sufre apenas existe concluye nuestro amigo Mena con la fe de vida máxima que es la fe que nos llama a la resistencia y a la guerra recordándonos que resistir en primer lugar es aceptar la realidad para empezar a cambiarla resistir a la tiranía es sacrificar la ilusión las mentiras benévolas porque odiar la realidad es la esencia de nuestra fragilidad estamos en guerra y en guerra debemos tener claro donde está el enemigo bien, eso es todo por hoy recuerden que pueden seguirnos en twitter donde somos arroba la cabilla con piso de separación y en facebook donde somos revista la cabilla con pura opinión radical e información libre muchísimas gracias por la gentil atención y hasta mañana saludos en la mañana cuatro veces al día en la mañana en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las tres de la tarde y hasta las seis en nuestro programa de todos los años gente en ambiente lo mejor de nuestra vida AF estéreo nuestro país más cerca de ti con AF estéreo descarga la aplicación para android o iphone en el google play y app store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo AF estéreo tu país más cerca de ti sound systema sound systema